Nuestro equipo de investigación sorprendió a dos personas que se dedicaban a la venta de estos animales silvestres en peligro de desaparecer y finalmente dos personas resultaron aprehendidas. Tras una investigación, autoridades del Ministerio del Ambiente lograron evitar la venta de aves silvestres. En este caso, puntualmente, una pareja de guacamayos azules, catalogados a nivel internacional como aves en vía de extinción severa. La venta de las aves se pactó vía WhatsApp ya que los vendedores ofrecían estos animales en la red social Facebook. En la intervención fueron detenidos Rubén Moisés Cantero y Carlos Ulises Soto, los cuales no dieron mayores declaraciones sobre las aves ni cómo las consiguieron. Los intervinientes presumen que las mismas serían robadas de su hábitat natural para el comercio. La verdad que abortamos un comercio ilegal que se está practicando en el Paraguay y tuvimos la suerte de tener éxito y constatamos que estaban vendiéndose dos animales, aves en este caso, guacamayos azules, que están en total peligro de extinción. Bueno, sobre todo la protección de este animal que no es fácil de bloquearse también. Así mismo, estos animales necesitan condiciones, necesitan espacio, necesitan su hábitat y justamente por eso, por la falta de eso, es que están en peligro de extinción y es por la cual nosotros como ministerio le tenemos la lista de crítico en extinción. No, yo no me dedico hoy, no. Yo me dedico, yo solamente traje lo más habrá pedido aquello. Pero, ¿de dónde? O sea, que hay una persona que es tu patrón. No, yo solo lo mataba. Pero, ¿un papá gallo azul no es difícil, es muy difícil de conseguir? Tenía dos mascotas. ¿Vos tenías mascotas? Bien. ¿Vos sos entonces el encargado de esta venta? No. ¿Y dónde lo tenías vos? Con la casa de una amiga. ¿No vas a colaborar en entonces con mis motivadores? Sí, era lo mío, era la maqueta. Posterior al arresto y decomiso de las aves, se procedió al allanamiento de la vivienda de uno de los vendedores para verificar si contaría con más animales en cautiverio. Hicimos un recorrido por todo el predio y no tenemos las características, o sea, el predio nos cuenta con una característica propia para tener este tipo de animales. No tiene la infraestructura necesaria tampoco. De hecho, como está también recorriendo, vimos todo el predio y no tenemos ni vestigio ni rastro de que acá se haya dejado en algún momento animales silvestres, ¿verdad? Pero es lo mínimo que podíamos hacer porque es la casa donde él está residiendo y, bueno, no está de más venir por acá para por lo menos también descartar y seguir buscando otros lugares donde eventualmente puedan tener animales silvestres. Estamos hablando de comercialización de aves silvestres en peligro de extinción, que hace ya que sea, aparte de ser una contravención administrativa, también un hecho punible investigable en virtud de la ley 716-96. Y vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde nos llega la investigación y para que podamos encontrar algún lugar o lugar por lo menos de donde trae o traían estos animales. Y lastimosamente ese es el modo operandi, como dijiste, en una bolsa prácticamente difícil pasar, estaban atados. Los dos guacamayos rescatados serán mantenidos en un santuario para aves, hasta terminar las investigaciones. Se presume que estas aves son traídas desde el norte del país y posteriormente revendidas en la capital, con un monto estimativo de 10 millones de guaraníes. La especie de guacamayos no sería la única ave silvestre en vía de extinción que está siendo comercializada, ya que se manejan imágenes de otras, como el tradicional pájaro campana. La especie de guacamayos no sería la única ave de extinción que está siendo comercializada.